Y mi papá, pues tenía un poco de trabajo para entretenernos y nos puso a zapatear a todas así como marimba con un músico de allá de la región que se llamaba Don Pánfilo Valerio y su abuelo de Vero Valerio que está por allá que más adelante tendrá oportunidad, pero te puedes parar para que te vean Vero es artista, ella también es de Veracruz y bueno, pues está invitada hoy, pero otro día vendrá a tocar Don Pánfilo, su abuelito, nos enseñaba a zapatear después me enseñó a tocar el arpa porque a mí me interesó no nada más zapatear, sino ver cómo sonaban los instrumentos Mi papá se ponía a tocar las aranas para acompañarme para que no me aburriera Mi mamá no era tan apoyadora, me decía ve a tocar el arpa un poquito más para allá así, un poquito más zapateando cuando ya vayamos a comer porque pues era muy aburrido, yo le dije dale, dale con lo mismo y bueno, pues así aprendí durante muchos años estuve repitiendo y repitiendo yo no aprendí por nota, igual que Raquel no sabemos nota, todo lo tocamos de oído entonces, y ahora están marcadas las cuerdas del rojo que es este rojo, pero antes cuando buscaba así nada más ahí está pero si no, así es como se aprende esta música yo toqué con el abuelito de Raquel en el grupo monolajos en muchos años después con los tíos de Raquel y ahora con la dieta y ahí empezamos este grupo luego les platicamos como voy a empezar un som con este instrumento que se llama arpa, jarocha y que no es el principal instrumento todos son importantes son más importantes las aranas porque llevan el acompañamiento pero bueno, el arpa también es importante igual que el quinto zapateado, todos son importantes voy a empezar el som del bar